Ahi te lo agarra con la carretilla Me inventas fondo más boludo No se puso mendoza. Ahí va. Se murió? ¡Ehhh! Se le dio una rueda. ¡No me jodas! No, no, no! No se puede pasar muchas cosas, pero eso no. Mirá. ¡Ehhh! ¡La tuerca! ¡Que horno! ¿Estás filmado? ¡Uy, boludo! Tantos juegos tienes Ahí llueve Sí, sí, le llueve ¿Estás filmando todavía? ¡Dame la llave para esto! ¡Dame la llave! ¿Qué llave? ¡Ahí está! ¡No! Vas a perder la tuerca ¡Apreta! 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 ¡Está ahí perro! ¡Está ahí perro! ¡Está ajustado con la mano! ¡Borre perro! ¡Borre perro! ¡No hay enfermo! ¡Apreta! ¡Muy! ¡¿Qué hace el boludo?! ¡Gracias! ¿No hace en el tuyo? ¿Qué cosa? ¡Es mula! ¡Tiro! ¡Oh! 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 ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡ isnos flashy! La torca de vuelta. La torca no se envía de más. No, no, boludo. No podes salir si van a ruedas. No sé si quedan prendidos dos ruedas. Mira, boludo. Mirá que llevo estos tornillos. Se está agarrando. Dale, ayudame, puto. Las fichitas, boludo. Se me está mojando todo, boludo. Tiene un restaurador ahí. Vamos. 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 Paralo, boludo. Una vez. Vamos. 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 Vamos.